Hacer ese tipo de cosas, entrar a pegarle a mi oponente, hasta que no hayo mañana. ¿Quieren beso hoy también? Era un rey youtuber. La mejor con vos. ¿Qué pensás? Alamín. No, mirá vos. Está muy duro, Tiago. Yo no tomo droga. ¿Quién no va a tomar droga? ¿Quién no vas a tomar droga? Ahora traigo toda la droga. No, 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 no me pongas así. No me pongas así. Con escuchar tu voz y la de Tiago es suficiente. No, 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 no. Mirá la droga que tiene. ¿Te gusta la droga? ¿Te gritas? ¡Ah, hijo de puta! ¡Tómate la! ¡Droga, hijo de mierda! ¡Guacho! ¡Uy, no, mira! ¡Mira tanto de tu ojo, la concha! Amigo, perdón, la para el clip. ¡Wow, amigo! ¡Wow! ¡Wow! ¿Sabes que me quedó un poquito de la... ¡Ah! Gente, gente, gente. Nosotros somos así, somos gente. ¡Somos gente bien! ¡No, la concha nada! La otra vez vos me tiraste un tiro en la gama y yo no dije nada. Como dice que le van rey y es... Anashe y recuerde, la vida es como una caja de bombones. ¡No, la concha nada!